Para prevenir la quema de bosques, para controlar las inundaciones, para apagar los incendios más eficientemente y para que haya más seguridad en Cali... Dígale sí a los bomberos Acepte donar 100 pesos al Benemérito Cuerpo de Bomberos de Cali, los cuales le serán incluidos en su cuenta del servicio telefónico cada mes Dígale sí a los bomberos Y colabore así para que Cali tenga el mejor Cuerpo de Bomberos de Colombia ¡Gracias!